Y ahora sí nos encontramos con el doctor Claudio Kirchbaum, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Perú. Doctor Claudio, muchísimas gracias por recibirnos aquí el día de hoy. Encantado, Andrea. Cuéntame, ¿qué puedo hacerte útil? Doctor, primero quiero que nos cuente un poquito sobre usted, sobre su trayectoria, para que el público pueda conocerlo un poco más. Bueno, los presidentes de la Sociedad de Cirugía Plástica es una carrera que se hace dentro de la sociedad, en la cual uno pasa años tratando de dirimir, evaluar, mejorar la capacidad de los cirujanos plásticos. Y en mi caso, después de 10, 12 años, me tocó ser presidente de la sociedad. O sea que básicamente es una carrera que uno hace dentro del colegio médico, y el colegio médico tiene especialidades. Dentro de la especialidad de la cirugía plástica y estética está nuestra sociedad, que como tú bien lo dijiste, la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Perú, en fin. Es bastante largo el nombre y muchas veces algunos se confunden. Esta sociedad específicamente está organizada para mejorar la calidad de los cirujanos plásticos. Y dentro de la calidad está envuelta, lógicamente, la capacidad quirúrgica y la ética. Y esto es una de las partes más importantes de las sociedades, en las cuales es muy importante que la gente, en general, el público, los pacientes, entiendan un poco por qué es tan importante operarse con médicos que pertenezcan a las sociedades. Específicamente, si se van a hacer cirugía plástica o estética, es muy importante que el médico pertenezca a la sociedad porque es una garantía que el médico tiene una evaluación no solamente quirúrgica, sino también ética. Está bajo una supervisión permanente. Doctor, y si queremos definir puntualmente para las personas que todavía no lo saben, ¿qué es la sociedad de cirugía plástica, estética y reconstructiva? ¿Cómo podríamos definirla? ¿Como una agrupación, quizás, de médicos, cirujanos plásticos? Es un ente que pertenece al colegio médico. Forma parte y es un ente legal en la cual están prácticamente casi todos los cirujanos plásticos formales. Yo diría todos los formales porque en el momento que no lo están, ya hay algo que está fuera de contexto. Es una sociedad científica. Básicamente, se basa en organizar eventos científicos, los famosos congresos, en los cuales se estimula a los cirujanos plásticos a adquirir nuevos conocimientos. Se evalúa también la parte ética. Es decir, no es un solamente ente científico, sino también es ético y también es didáctico o pedagógico desde la perspectiva que inclusive entramos a la formación de los residentes de cirugía plástica porque ellos van a ser los próximos cirujanos plásticos. Actualmente, la sociedad de cirugía plástica engloba a todas las universidades para formar una currícula en conjunto. ¿Por qué razón la sociedad de cirugía plástica tendría que involucrarse en la parte universitaria, que es un ente autónomo en que cada universidad tiene su sílabos? Es decir, sencillamente porque el producto de ellos van a ser los cirujanos plásticos que van a pertenecer a la sociedad de cirugía plástica. Por eso, desde la perspectiva global, yo diría que no solamente abarca a los cirujanos plásticos, sino actualmente inclusive a los residentes de cirugía plástica. Excelente, doctor. Y hablando un poco sobre los beneficios que tiene el paciente que quiere recurrir, pues hacerse un procedimiento, una operación plástica, estética, sobre por qué escoger un médico que justamente esté dentro de la sociedad de cirugía plástica, estética y reconstructiva. La seguridad, pues, que le podría brindar que el médico sea miembro de esta sociedad. Cuéntenos. Claro, tal vez esta es la pregunta más importante que yo creo que le podrían hacer al presidente de la sociedad. Es decir, ¿cuál es el motivo por el cual los pacientes tienen que fijarse bien los antecedentes del médico? Bueno, lo más importante es que la sociedad supervisa a los cirujanos plásticos, no solamente quirúrgicamente, sino éticamente. Hay un constante esfuerzo de la sociedad en que anualmente se hagan congresos en los cuales tienen la obligación de participar los miembros, pero también los rige éticamente. Si hay un problema, que esto es tan importante en la relación médico-paciente, la parte ética, es decir, un cirujano plástico que transgrede las leyes éticas va a transgredir los reglamentos de la sociedad. Y eso es lo que supervisa cuando un médico no pertenece a la sociedad de cirugía plástica, siendo especialista, en realidad hay algo raro. Es decir, no es muy común que un cirujano plástico formal no pertenezca a la sociedad porque no hay ningún beneficio en no pertenecer. Es decir, más bien todos son. Por lo tanto, siempre hay que cuestionar si es que... Primero hay que ver si es un cirujano plástico. Lo más sencillo, lo más importante y lo más básico es entrar a la página del Colegio Médico del Perú y fijarse si es especialista. Inclusive en la página web hay una pregunta que dice ¿Conozca usted a su médico o algo parecido? Simplemente entra, conoce, pone el nombre del médico y ahí va a salir si es especialista o no. Sale el colegio médico, que todos los médicos lo tenemos, y sale el RNE, que es el Registro Nacional de Especialistas, en la cual ahí va a salir si es especialista o no. Si no es especialista, por supuesto, por favor, piénsalo tres veces antes de operarse, porque al no ser especialista podría entrar dentro del campo de lo que es el intrusismo médico y es algo sumamente cuestionable. Y si es cirujano y no pertenece a la sociedad, bueno, habría que pensar por qué razón no pertenece. Doctor, justamente menciona el tema del intrusismo. Yo quisiera saber cómo la sociedad, justamente pues de medicina plástica, estética y reconstructiva, está luchando contra este fenómeno que, lamentablemente, se da muchísimo en nuestro país. Cada vez más son los casos, pues, de pacientes que han tenido una mala praxis, quizás, con médicos o hasta personas que ni siquiera son médicos y están operando, pues, engañando a la sociedad. ¿Cómo se está dando la lucha contra, justamente, el intrusismo? Bueno, la sociedad de cirugía plástica está envuelta directamente en la lucha contra el intrusismo con el colegio médico, porque es el colegio médico el excelente rector. Es más, el colegio médico y la sociedad de cirugía plástica están envueltos, inclusive, a nivel del Congreso. Actualmente hay una ley, que son de las sustancias modelantes, en la cual se va a reglamentar el uso de este tipo de sustancias, porque en algunos países, incluyendo al Perú, lamentablemente, esto ha tomado un matiz de salud pública. Es decir, ha pasado ya los límites de lo que es permisible y está afectando a la población en general. El caso, tal vez, más dramático documentado fue el de Venezuela, que fue un desastre a nivel social, porque uno, inclusive, veía a las personas desfiguradas, con los labios enormes, y generalmente causado por personas que no eran médicas, que introducían sustancias prohibidas. El famoso cartílago de tiburón, que estuvo tan popular, o el famoso aceite de avión, que no era un aceite de avión, sino era dimetilpolisiloxano, y que eran sustancias que, desgraciadamente, a largo plazo, dañaban a la persona. A corto plazo uno podía ver beneficios, y ese era el problema. Y fue utilizado por personas que, inclusive, no eran médicas en grandes cantidades. Y, ¿por qué razón no son documentados todos los casos? Porque la paciente que se coloca a este tipo de sustancias no quiere aparecer, por vergüenza. Le da tanta vergüenza haberlo hecho, que no quiere aparecer ante la televisión, no quiere documentar. Solamente cuando escapa ya a la parte estrictamente estética, es donde se produce, digamos, la forma mediática de estos pacientes. Pero son muchísimos más de los que realmente nosotros podemos contabilizar. La gran mayoría de pacientes, inclusive, oculta. El mismo hecho de la desfiguración de esos labios gruesos, esas mejillas distorsionadas. Los pacientes no quieren hablar de eso. La gran mayoría de pacientes no quieren hablar de eso.